Un, dos, y un, dos, tres En mi pueblo de Alvarado Llevas en tu corazón Riqueza de pobladores Que viven en tu región En mi pueblo de Alvarado Llevas en tu corazón Riqueza de pobladores Que viven en tu región Te empezaste a formar Con tus dos tres habitantes Tu casita de palmeras Fueron tus primeras partes Te empezaste a formar Con tus dos tres habitantes Tu casita de palmeras Fueron tus primeras partes Con tu casita de palmeras Alvarado Dali no puede negar Solo siguen Alvarado Hay mucho que trabajar Vuelve mal hablado Dali no puede negar Solo siguen Alvarado Hay mucho que trabajar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!